saludos cordiales desde los estudios centrales de sergio ps 360 hd esto es un vídeo muy especial el otro día estuve en casa de mis padres y encontré un objeto que hacía por lo menos unos 10 12 años que no veía y yo lo quiero mostrar no y es mi primera consola la primera consola que tuve en mi vida voy a enseñaros cuál es aquí está la game gear la primera portátil que salió en color la competencia de la game boy unos grandes ratos me hizo pasar esta consola lo que no sabemos si funciona vieja que vamos que mi abuela prácticamente lo que viene siendo y para eso he traído unas pilas y voy a probarla por primera vez vamos a ver si funciona hay que recordar que esta consola chupaba muchas pilas vamos a ver si funciona bueno las pilas están colocadas y ahora ha llegado el momento de la verdad ahí está esa es la noticia vamos a verlo de cerca lo que ha sucedido al encenderla se apaga automáticamente y no funciona ahí está la noticia o sea me quedo con las ganas de probarla de volver a probarla mejor dicho vaya putada las pilas eran nuevas y aún así no funciona pues nada mala suerte no puedo ver no ya no no